Una manera de sentirse vivo. ¿Por qué esta frase? ¿Qué es la vida para que uno deba sentirla? Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando me encontraba en un encierro total, no solo físico por culpa de la pandemia, sino también mental por culpa de una ruptura. Y fue ahí cuando vi la luz. Vi la luz en mi celular, ya que estaba viendo Instagram en vez de estar haciendo mis tareas. Mientras pasaba una y otra publicación, mi único pensamiento era que dicho encierro y soledad era una pesadilla total. Debido a esto, estaba en una situación de aburrimiento, tristeza, desesperación, algo que me llevó a desear un cambio. Y fue ahí cuando encontré una página que se llamaba Traveler with Chaos. Es una cuenta de Instagram de un grupo de mexicanos que hacen voluntariados alrededor del mundo. Recuerdo ver publicaciones de voluntarios narrando sus historias, como ir a bañar elefantes en Tailandia, o sembrar árboles mientras hacían caminatas inolvidables por Noruega. Y miles de testimonios más de personas alrededor del mundo que agradecían tener este tipo de aventuras con ellos. Y fue ahí cuando decidí salir del encierro de la soledad y transformar mi vida en una experiencia, en una aventura inolvidable. Pero entonces, ¿cómo transformé mi vida en una experiencia? Pasaron los días y en cierta ocasión me sentía terriblemente mal. Y fue ahí cuando pensé lo que por primera vez se me vino a la cabeza cuando empecé a seguir Traveler with Chaos. Necesitaba un cambio, ya que estos sentimientos de desolación y tristeza me estaban llevando a tener problemas físicos y mentales. Como dice Eric Kim, el profesor de psicología de la Universidad de Columbia Británica, la soledad verdaderamente tiene un impacto negativo bastante considerable sobre tu salud física. Unas palabras que se habían vuelto a realidad conmigo, ya que debido a estos sentimientos y a estos pensamientos negativos, yo estaba teniendo problemas físicos. Y fue ahí cuando pensé, de un arrebato, voy a hacer algo completamente diferente, ya no más. Y me senté con mi papá a revisar la página web. Y encontré mi plan ideal, Experiencia Colombia. Mis primeros pensamientos fueron, tengo 17 años, no he terminado décimo, jamás he salido de mi zona de confort, jamás he viajado sola, jamás he hablado con gente diferente a la que veo en el colegio, realmente tenía miedo. Pero aún así, me arriesgué, me inscribí y afortunadamente días después me aceptaron. Gracias a esto tuve la oportunidad de pasar mis vacaciones, en vez de durmiendo esta tarde, saliendo y desafiándome como persona, saliendo de ese encierro, de esa soledad que me había puesto. Gracias a esto, duré un mes recorriendo el eje cafetero. Primero llegué a Chinchina, un encantador pueblo rodeado de paisajes montañosos, marcado por su gente y su cultura cafetera. Allí me encontré con mi grupo de trabajo, éramos aproximadamente 20 personas de muchos lugares del mundo. Había un grupo de ingleses que estaban enseñando su lengua materna en los colegios, mientras que nosotros, los que veníamos con Traveler Recaus, teníamos una agenda con muchas más actividades. El primer día fuimos a un ancianato. Este ancianato tenía una característica especial, y era ayudar a las personas que habían sobrevivido la tragedia de Armero. Por si no lo sabían, el desastre de Armero fue una tragedia natural ocurrida en 1985, cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó una avalancha de lodo y escombros que sepultó casi por completo la ciudad de Armero, cobrando la vida de miles de personas y dejando un impacto devastador. Por ende, este ancianato era especial, y las historias de estas personas eran únicas. Al llegar, nos pusimos a la disposición de las enfermeras, quienes nos recomendaron aprovechar el clima y salir a caminar. Ahí tuve la oportunidad de hablar con una señora, quien tenía aproximadamente 70 años y había perdido a toda su familia. Hablando con ella, recuerdo que ella amaba y nos decía que amaba que fuéramos nosotros, los muchachos, a acompañarla, porque sentía como si de nuevo estuviese con su familia. Nosotros éramos como sus hijos. Siempre nos preguntaba si estábamos comiendo bien, cuáles eran nuestros intereses, cuál era nuestra vida amorosa. Yo sé que nosotros éramos su manera de sentirse viva, su manera de ver la luz en la oscuridad, su manera de sentirse acompañada en una soledad. Gracias a esto, tuve mucho más interés en seguir sirviendo a la comunidad. Pasaron los días y fuimos a otro voluntariado. Este se centraba en conocer y aprender la historia de muchas mujeres quienes habían sido desplazadas por la violencia, quienes tomaron la decisión de trabajar con su cuerpo para alimentar a sus familias. Pero se preguntarán, ¿en qué ayudamos? Dichas mujeres trabajaban en una tienda haciendo bolsos a mano como una manera de tener una segunda oportunidad. Lo más valioso fue aprender cómo hacían estos accesorios y poder hacer más. Y sin saberlo, ese día fue uno de mis favoritos, porque nunca pensé que una experiencia como esta me iba a ayudar a creer más en mí misma. Pero así fue. Porque mientras la dueña de la tienda nos contaba su historia, yo, Paula, quien odia y le da nervios a hablar inglés, le tradujo toda la historia a mis compañeros británicos. Esto me hizo pensar en cómo una investigación realizada por Mayo Clinic, una entidad dedicada a la práctica clínica, la investigación y la educación, dice que el voluntariado conduce a tazas más bajas de ansiedad y depresión, porque aumenta los sentimientos positivos y la sensación de relajación. Algo que sin duda yo sentí, porque después de estar en un encierro, en una soledad, en una tristeza llena de pensamientos negativos y pesimistas, pude retomar la confianza en mí y reconocer que debo estar orgullosa de todos los conocimientos que tengo. Con mi corazón lleno de gratitud por estas experiencias, con nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, volví del voluntariado. Una experiencia que había transformado mi vida y mi manera de ser. Sin embargo, en todas estas experiencias conocí a gente muy valiosa y una de estas fue Daniel, un niño de 12 años, el cual me demostró toda su realidad. Siempre que hablábamos con Daniel, él me preguntaba, ¿pero cómo sabes tanto inglés? ¿Conoces a los monitos? Refiriéndose a los británicos. ¿Hace mucho tiempo? ¿Por qué estás acá si no tienes una obligación? Daniel estaba lleno de preguntas. Afortunadamente tuvimos suficiente tiempo para que yo se las respondiera a todas. Pero él no sabía que en cada una de esas preguntas se formaba una nueva perspectiva, una manera de sentirme iba, ya que estaba desconociendo completamente mi realidad privilegiada, para jugar y hablar con un niño quien nunca había conocido a los monitos antes. Gracias a él hizo que este viaje fuera totalmente inolvidable. Y por eso quise seguir con la buena causa, seguir moviendo más hacia el cambio de una manera más empática y más solidaria. Volví del voluntariado. Era febrero. Me encontré con Jorge Luis Pinto, el director de la Fundación Buya, quien se encontraba en el colegio haciendo actividades para casa. Recuerdo como él me comentaba que su fundación tenía un proyecto de ir en Semana Santa a Ricaute, un tranquilo pueblo a 80 kilómetros al sur de este Bogotá. Entonces, de nuevo hablé con mi papá y me dio la oportunidad de vivir esta experiencia. Esta vez me sentía más tranquila porque había aprendido a desenvolverme en este tipo de situaciones. Ya conocía a una persona en el viaje. Todos hablaban español. Y pues estaba cerca de la ciudad. Cualquier cosa que pasaba, les he avisado a mis papás. Pero el enfoque era totalmente diferente. Entonces, todo empezó así. El plan era salir alrededor de las seis de la tarde en Bogotá. El viaje duró aproximadamente seis horas. Y aunque estábamos cansados por el viaje, empezamos a organizar las cosas para el día siguiente empezar de la mejor manera. El objetivo de este voluntariado era crear una comunidad más unida. Porque en este sector existe una brecha inmensa debido a la brecha social entre clases. Ya que muchas comunidades se ven menos favorecidas económicamente. Cada voluntario estaba designado por un grupo, un rango de edad. Yo estuve trabajando con el grupo de los niños más grandes, de entre 11 a 15 años. Recuerdo perfectamente lo difícil que era que hicieran los trabajos. Habían unos que molestaban, otros que no les gustaba. Y algunos que solo lo hacían si tú los mirabas. Aquí de verdad replanteo mis agradecimientos a los profesores. Porque no entiendo cómo lo hacen. Valoro mucho el esfuerzo y la dedicación que le ponen a su trabajo para que nosotros prestemos atención. Es impresionante. Pero bueno, más allá de eso, pude aprender de cada una de las historias de ellos. Cada uno tenía una historia completamente diferente. Tenían una perspectiva de la vida y de su contexto completamente diferente a la mía. Entonces, ahí tuve la oportunidad de conocer a un niño que se llamaba Iván. Él tenía 11 años. Con él formé una relación de confianza. Siempre jugábamos y me hacía reír mucho. Era muy chistoso. Me acuerdo que cada que terminábamos las actividades yo le preguntaba, ¿qué vas a hacer? Y él me decía, estoy cansado, pero tengo que ir a ayudar a mi mamá con la tienda. Con ese comentario reflexioné de las diferentes realidades que teníamos. Ya que yo sé que nosotros diríamos nada, llegar a casa, ver Netflix o jugar Play. Pues él no tenía ese privilegio. Y con ese comentario aprendí que hay muchas realidades totalmente diferentes a las otras. Y como él era una representación de una comunidad de niños que se han visto envueltos y encerrados en su cotidianidad. Ya que siempre, después de las actividades, tenían que o ir a trabajar con sus papás o cuidar a sus hermanos menores. Algo que sin duda muchos acá no hemos hecho. Gracias a esto aprendí muchas cosas. Aprendí que hay muchas realidades diferentes a la mía. Aprendí que hay muchas cosas que puedo seguir creciendo en mí. Por eso yo sé que ayudar a alguien sin querer nada a cambio es algo que todos deberíamos hacer así sea una vez en la vida. Puede que ustedes no estén haciendo un cambio de la noche a la mañana, pero están sembrando una semilla. Están encendiendo una luz en la oscuridad. Y están demostrándose a sí mismos que hay mucho más de lo que tienen al frente. Gracias a todas estas experiencias, tengo nuevos aprendizajes. Tengo nuevas vidas, por decirlo así. Y sé que de alguna manera ustedes pueden estar arriesgando mucho en salir, en conocer, en vivir. Pero atrévanse. Atrévanse a hacerlo. Atrévanse a salir y conocer miles de realidades completamente diferentes a las suyas. Eso les enseña a ser más empáticos, ser más solidarios. Y entender que hay mucho más de lo que tienen en este momento. Entonces, atrévanse a moverse hacia el cambio. Pero mejor aún, atrévanse a que este cambio transforme la vida de otros. Gracias.